Esta llamada está subjetada a grabar y monitorear. Press 1 para aceptar la llamada. ABKMe at Work Detention Center. Música Conocí a mi esposo en el 2009 en la iglesia y nos casamos en 2011. En marzo, uno cumplió 5 en marzo del año pasado. Yo veía que él tenía una pasión muy grande de servir a... ¡Pero todo! ¿Qué garantías tenemos nosotros que uno de ellos no esté enfermo, ya? Que nos haya infectado y que el virus todavía esté aquí, pero estamos asintomáticos. Prácticamente nosotros estamos con nuestra vida teniendo el virus. Me tiene un poco preocupada eso. Sé que son muchísima gente en ese centro. Sea como sea, pase lo que pase, pues él es el papá de los niños. Y él les está perdiendo todo ese tiempo de estar siendo los niños. De por sí, no conoce a la bebé, ¿no? Lo único que él quiere es que tenga un mejor trato hacia ellos, nada más. Esa carita de esa bebé. El queirona el Lindbergh La Bíblia La Bíblia La Bíblia La Bíblia Gracias.